Mientras se ultima los detalles para el acto de posesión del presidente Duque, desde la oposición también se trabaja en más de 140 concentraciones anunciadas en el país y en el exterior, con las cuales pretenden dejar claro su papel frente al nuevo gobierno. Se trata de una movilización por la vida y la paz que se adelantará en más de 80 plazas, en igual número de ciudades y municipios de Colombia, en las que se manifestará la oposición política al gobierno del entrante mandatario Iván Duque. Así lo explicó el hoy senador por la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien encabezará estas concentraciones que en Bogotá se llevará a cabo en el Parque de la Hoja, en Medellín frente a Teatro Pablo Tobón y en Cali, en el Boulevard del Río, hacia la una de la tarde. Para expresar nuestra gran fuerza multitudinaria por la vida, por la paz, por la justicia. Las concentraciones también se efectuarán a nivel internacional en España, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Alemania, Argentina, Panamá y en Nueva York, frente a Naciones Unidas, entre otros.